Conteo Esportsnomics Bienvenidos al Conteo Esportsnomics, mi nombre es Miguel Ríos Las 6 promesas que van tras Cristiano y Messi Muchos se preguntan quién tomará el trono del fútbol mundial cuando Cristiano Ronaldo y Lionel Messi se retiren Pero no se preocupen, porque en el fútbol europeo hay material y mucho Nada más hay que echarle el ojo a estos jugadores que ya ponen a sudar a CR7 y a Messi Kai Havertz, el futuro del fútbol alemán está en los pies de este joven de 20 años que pertenece al Bayer Leverkusen Equipo con el que debutó a los 17 años, situación que ha aprovechado para conseguir varios récords Como el jugador más joven en conseguir 30 goles en la Bundesliga, también el más joven en alcanzar los 100 juegos en la liga alemana Además es el futbolista más joven en debutar con la selección de Alemania Este poderoso atacante acapara las miradas de los grandes de Europa Erling Haaland Este delantero es de pocas palabras y de muchos goles Encabeza una interesante camada de futbolistas noruegos que comienzan a dar de qué hablar por las ligas más importantes de Europa Haaland es la joven promesa que más revuelo ha causado por sus goles con el Borussia Dortmund Tiene apenas 19 años y en su debut con el Dortmund marcó un hat-trick En su segundo partido anotó un doblete Su talento lo resumimos en lo siguiente Le bastaron 56 minutos de jugar en la Bundesliga para hacer 5 goles Jadon Sancho Este habilidoso extremo inglés, quien es otra de las jóvenes joyas del Borussia Dortmund Es otro de los jugadores que más reflectores acaparan Porque además de tener gambeta, explosividad y precisión para pasar el balón Tiene gol Cualquier equipo quiere un goleador y un jugador que genere las oportunidades para los delanteros Pues Sancho es un 2x1 Hace las dos cosas Lo cual eleva su valor en el mercado A sus 20 años de edad, el británico es pretendido por el Manchester United Equipo que parece estar muy cerca de llevarlo a sus filas Número 3 Callum Hudson Odoi El Chelsea tiene en sus filas a un espectacular prospecto de 19 años Hudson Odoi juega como extremo Aunque tiene mucho olfato para encontrar espacios también por el centro Lo que lo hace impredecible y letal Recientemente ha tenido problemas disciplinarios Pero lo que hace en el rectángulo verde es de genios Es un dolor de cabeza para las defensas rivales Pues maneja muy bien los dos perfiles Sabe ir por afuera Pero también es capaz de hacer diagonales que rompen cualquier esquema Número 2 Ferran Torres Pocas son las habilidades futbolísticas que no posee el español Ferran Torres Es rápido, fuerte, tiene buen disparo y mucha visión El jugador del Valencia ya tiene encima de él Los ojos de muchos de los clubes más importantes del mundo Su valor podría estar por encima de los 50 millones de euros En la reanudación de la liga española El nombre de Ferran sonará mucho de cara al mercado de fichajes de verano Número 1 Phil Foden Es de los mediocampistas que pueden dejar en el camino a varios rivales Capaz de romper líneas para poner en ventaja a los delanteros El Manchester City tiene una joya para rato Foden tiene 20 años de edad Y en el corto plazo el City podría tener un futbolista ideal para cualquier esquema De esos que hacen girar el juego en torno a él Vaya que la selección de Inglaterra cuenta con una camada con mucho potencial Esto fue el Conteo Sportsnomics Sigan nuestras redes sociales y nos vemos en la siguiente entrega Conteo Sportsnomics ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.